¿Es verdad que te molestó la convocatoria de Damián Díaz, de Quinto Díaz? La verdad, tengo que ser honesto, a mí sí me molesta porque, a ver, pongamos una balanza. Yo lo respeto, yo nunca he hablado con el Quinto, es un gran jugador, pero tiene 35 años. Antonio Valencia estaba en Querétaro, estaba para cumplir su partido 100 y no se lo dieron. Se lo merecía, o sea, vamos a ver, hay jugadores que merecen la oportunidad también. O sea, yo no estoy diciendo que el Quinto no sea un gran jugador, es un gran jugador. Y miren las palabras que dijo Alfaro, también tienes que ser bueno dentro y fuera del campo. O sea, yo también peleo por eso, porque yo soy ecuatoriano. Ahí en México he aprendido mucho de esto, de la selección, que sea súper unida. Pero a mí, desde mi punto de vista, para mí yo no estuve de acuerdo. Y lo digo públicamente, mucha gente me atacó. Pero es mi criterio, ustedes tienen su criterio, yo tengo el mío y no pasa nada. Hay que ser frontal, a mí me gusta ser frontal. Yo no estoy diciendo que había problemas fuera de la cancha con Díaz. Y el problema no era Díaz, sino de las personas que causaban un problema con Díaz. Así es, así es. Ya, porque hubo, sé que hubo gente del mismo grupo que no quería la convocatoria de Díaz. Dentro de la selección. Sí. Pero porque atrás de estos jugadores, estaban estos, pues, los Monteros, los Valencia, que le hablaban al oído, pues. Por ello me enteré, y de buena fuente, que habían grupos de los legendarios llamados que no estaban de acuerdo. Y los aconsejaban a los que estaban adentro, o sea, ya dañándole la cabecita, pues. A los jóvenes de 20, 21 años que estaban viviendo una nueva etapa ahora con la selección y tratando de... Y ya que la federación había subsanado, pues, Gustavo Alfaro sacando a todo lo podrido en este nuevo proceso. Porque es de puros jóvenes y por ahí queda todavía Valencia, Mena, que no era parte tampoco de los que, de esa, de esa trinca que se conocía anteriormente. Pero ahí está, ¿no? Ahí está lo que manifestaban. Realmente el problema no era Díaz. Eran otros que causaban el problema Díaz. Bueno, este... Lo tachó hasta de mala persona. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, a mí ya este tipo de comentario me parece que va más allá de los futbolistas. Pero se dice que no lo conozco. No lo conozco, dice. Me parece que es una situación bastante desagradable. Yo digo, si tienes ese comentario que hacer, mejor te lo guardas porque quedas mal. O sea, un jugador que en este momento no está pasando por su mejor momento, valga la redundancia, no debería de hacer este tipo de comentario de otro. Pero yo creo que es bastante vergonzoso de parte del jugador Montero ponerse en ese plan. Y es más, lo saca del contexto porque no está hablando de fútbol en esto. Aparte, ¿cuándo fue el último partido de Díaz en la selección? Hace como un año, creo. A mí me recuerdo, la verdad. O sea, ¿por qué hablar de este tema y encender este tema cuando ya eso pasó hace tiempo? ¿Por qué no dijo su opinión en el momento que tenía que darla? Así es. Porque si le preguntaron ayer, ojo, yo no veo televisión, no he visto ese programa, leí algo en las redes sociales, pero si es que acaso el periodista le preguntó por hincarlo, no sé, pero él dijo, ¿para qué hablar de ese tema si ya jugó? Ya se acabó, ya no lo convocaron más y punto. Entonces, en el momento que tenías que hablar, no hablaste. Entonces, para mí la opinión y la palabra de Jefferson Montero no vale nada. Pero hay gente que obviamente tiene su peso y le interesa escucharlo. Bueno, pues no, para mí la palabra de Montero no dice absolutamente nada. ¿Qué cosa quiere grabar mi peso? Bueno, entonces... Entonces creo que son palabras que habrá que dejar ir y nada más porque no tienen ni relevancia ni peso a este momento ya. Ahora sí.